Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Voy a invitarle a que abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 11 Ábrala por favor en el libro de Josué, capítulo 11 Vamos a dar inicio a nuestra primera lección del día Josué, capítulo 11, desde el verso 13 en adelante Allí donde vamos a tomar la lectura de la palabra del Señor Para esto tenemos al Pastor José David, el Pastor anciano de la ciudad de Guanare Adelante Pastor Ok, leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas No las quemó Israel, únicamente Azor quemó Josué Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades Mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos Sin dejar alguno con vida De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo Así Moisés lo mandó a Josué Y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Nehuec, toda la tierra de Gosén Los llanos de Araba, las montañas de Israel y sus valles Desde el monte Alá que sube hacia Seir hasta Balgá en la llanura del Líbano A la falda del monte Hermón tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató Padre en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra Te pido en este momento Dios mío que bendigas a nuestro pastor el doctor Jaime Van Puerta Dale sabiduría, entendimiento para el discernimiento de las escrituras En el nombre de Jesucristo, amén Toda la gloria sea para el Señor a todas las ciudades Oiga esto, a todas las ciudades que estaban sobre las colinas No las quemó Israel Únicamente a Hazor quemó Josué Usted se preguntará, usted dirá Ay Dios pero como es que iban quemando, arrasando con todo Dios le entregó esa tierra a Israel A Abraham y a su descendencia para siempre Él le dijo te la he entregado la tierra de Canaán En heredad perpetua para siempre Para ti, para tus hijos, para tu descendencia Heredad perpetua Y mandó que echaran a todos los moradores de esa tierra Habían cometido el error de hacer alianza con los gabaonitas Los moradores de gabaón Iban acabando con todo Pero tenían los enemigos metidos adentro Porque desde el momento en que hacen alianza con ellos Han pasado de eso mis amados hermanos Tres mil quinientos años Y ahí están Los gabaonitas se han multiplicado Y se han multiplicado Y esos son los que le hacen la vida imposible A Israel, a nuestros hermanos judíos Serpiente es serpiente Llámese cobra, llámese coral Llámese cascabel, mapanare Mire, culebra es culebra Cuando los muchachos ven una culebra en el patio No, no, esa no hace nada No hace nada Dele por la cabeza en el nombre del Señor ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice Nosotros le heriremos Ella nos herirá en el calcañal Entonces quítela del medio Nosotros no queremos culebra cerca de nosotros Culebra lejos, lejos, lejos Fuera, fuera, fuera de aquí Ellos iban arrasando con todo Mis amados hermanos Pero, dos puntos Tenían el diablo metido Dentro de ellos mismos Y ahí están hasta el día de hoy Y la palabra de Dios no puede ser contradicha Dios les dijo a ellos Si ustedes no echan a los moradores de esa tierra Se van a multiplicar Van a hacer un aguijón en vuestros ojos Y un azote en vuestros costados Ellos iban arrasando con todo Pero, tenían el diablo adentro No, que los vamos a poner de aguadores Los vamos a poner de pescadores Mire, póngalos de limpiabotas si usted quiere Pero si son enemigos Van a manifestar su enemistad En el día de mañana Hoy se fingen de amigos Pero mañana se quitan la máscara Y ahí es donde viene el problema No, hermano, puerta Pero son un poquito nada más Un poquito nada más Un poquito de levadura Leuda toda la masa Nosotros tenemos que desarraigar el mal Pero por completo No podemos dejar cosas escondidas Cosas guardadas Cuando la persona dice Bueno, yo acabé con todo el ganado flaco Como hizo Saúl Yo maté todo el ganado flaco Nada más dejé los gordos Para hacerle sacrificio a Jehová No, no, no A los gordos también hay que rasparlos Hay que comenzar precisamente por los gordos Ese ganado gordo Que tú guardaste ahí Que dejaste allí Eso se llama anatema Hay que quitar todo el anatema Que si este está gordo Saque el anatema para afuera Saque la maldición Saque el pecado No, pero es que este muñequito Me lo regaló mi abuela Mire, este tiene 200 años en mi familia Nosotros no le prendemos vela Nosotros no Es un sanbenito muy bonito Que era de mi tatarabuela Sáquelo Reviéntelo a Pablo Porque eso le va a traer problemas A sus nietos A sus bisnietos Sáquelo de allí No puede tener cosa abominable Dentro de su casa Hermano, mire Yo saqué todo Lo único que me queda es la pipa Con esta pipa fumaba mi tatarabuelo Esta es una pipa Una pipa familiar Bueno, saque la pipa familiar Reviéntela con una mandarria Con un martillo Y échela a la basura Porque eso es abominación Delante del Señor El versículo 13 dice Pero a todas las ciudades Que estaban sobre las colinas No las quemó Israel Únicamente a Hazor quemó Josué Y los hijos de Israel Tomaron para sí todo el botín De las bestias de aquellas ciudades Más a todos los hombres Hirieron a filo de espada Hasta destruirlos Sin dejar Alguno Con vida Quizás para alguna persona Que lee la palabra Hoy En pleno siglo XXI Cuando hay derechos humanos Dice No, pero Mire, esa es una tragedia Eso no puede ser Bueno, hoy no puede ser Pero cuando sucedió Si podía ser Porque Dios estaba Limpiando la tierra Para entregársela A nuestros hermanos mayores A nuestros hermanos hebreos Dios quería operación limpieza No se olvide Que estas eran la gente Que adoraban a Baal ¿Qué era Baal? Un muñeco grande Le sacrificaban sus hijos A Baal Hacían holocausto En honor de Baal Y Dios no quiere eso Dios quiere que nosotros Nos sacrifiquemos En la obra de Él Pero como nos vamos a sacrificar Nosotros en dirección contraria No nos podemos sacrificar Nosotros Haciendo cosas indebidas Yo me voy a sacrificar Yo Por Este es el último año Que voy a explotar este bar El último año Que voy a explotar Este patio de bola Yo no sé qué hacer Con este patio de bola Porque esto Yo vivo del patio de bola Mire Salga de eso En el nombre del Señor Y Dios le va a dar Algo mejor Tiene que quitar lo malo Para que el Señor Traiga lo bueno Mientras usted tenga La maldad metida Dentro de su familia Usted nunca se va A despojar De ese pecado Salga de eso No tenga contemplación Que si este es un Esto me da mucho dinero Mire Este es un juego de azar Que tengo yo por aquí Yo tengo una lotería Hermano Puerta Yo vendo caballos Yo vendo billetes de lotería Y esto es una cosa Que me da para el sustento De mi familia Dios tiene algo mejor Para usted Despójese de todo aquello Que le desagrada a Dios Hermano Puerta Yo lo que tengo es un bar Pero no es tan grande Es pequeño Despójese de eso En el nombre del Señor Despójese Despójese Que el Señor Le va a dar Algo más digno Algo más limpio Amén Y amén El último versículo Que es el 15 Dice Diga conmigo De la manera que Jehová Lo había mandado A Moisés Su siervo Así Moisés Lo mandó A Josué Así Moisés Lo mandó A Josué Hermano Lo que nosotros Hemos recibido Del Señor Es la palabra No hemos recibido Otra cosa Que no sea La palabra De Dios Y esa palabra Que hemos recibido Se la transmitimos A nuestros hijos A nuestros nietos A nuestros sobrinos A nuestros vecinos A nuestros amigos A nuestros compañeros En la escuela En el liceo En la universidad En el trabajo En los viajes No podemos cambiar El modelo Que Dios nos ha dado Él nos dejó La palabra Y nos ruega Encarecidamente Predica la palabra En tiempo Y fuera de tiempo Predica La palabra La Biblia dice Que si alguno habla Hable conforme A la palabra A la palabra De Dios Si alguno Ministra Ministre Conforme al poder Que Dios da Para que en todo Sea Cristo glorificado Nosotros no podemos Cambiar el modelo Dios Le habló A su pueblo A través del apóstol Pablo En la epístola De los hebreos Mira A todas Las cosas Conforme al modelo Que te fue dado En el monte Este es el modelo Que Dios Nos ha dado En el monte Calvario Cuando Jesucristo Muriendo Coronado con espinas Clavada las manos Los pies Tras pasado El costado Desfiguraron Su rostro A puñetazo ¿Cuál fue el modelo Que nos dejó En el monte Calvario? Perdón a los padres Porque no saben Lo que hacen Ese es el modelo De nosotros Amar No solamente A nuestros hermanos Y a los que nos hacen bien Sino también Aquellos que son difíciles A nuestros enemigos La Biblia dice Si saludáis A vuestros hermanos Solamente No hacen también así Los publicanos Y los pecadores Sed pues vosotros Perfectos Como vuestro padre Que está en los cielos Es perfecto Que manda el sol Sobre buenos y malos Y manda la lluvia Sobre justos E injustos La perfección Está en que yo ame A mi prójimo No solamente A los fáciles A los simpáticos Sino también Aquellos que son difíciles Que si el alcalde Es atravesado Que si el gobernador Es atravesado Que si el presidente Tenemos que amar a todos Tenemos que amar Al negro Al blanco Al rico Al pobre A los extranjeros El señor nos manda Que debemos amar A los extranjeros Y le dice a Israel Porque extranjeros Fuiste En la tierra de Egipto Nosotros somos también En extranjeros Aquí en esta tierra Nosotros somos pasajeros De la eternidad Nuestra ciudadanía No es guanares No es portuguesa No es Venezuela Nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde esperamos A Jesucristo El Rey de Red Él Gloria a Dios 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 Nuestra ciudadanía No está aquí abajo Está allá arriba Mis amados hermanos Y el pasaporte Se llama Santidad La Biblia dice Seguid La paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie 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 Verá Al Señor La santidad Es el pasaporte Visado y sellado Para entrar A la patria celestial Sin santidad Nadie Verá Al Señor Por eso se nos dice Y se nos ordena Sed santos Porque yo soy santo ¿Qué es santidad? Santidad es apartarse Del pecado Santidad significa Separado para Dios Cuando usted ve el bochinche Usted no tiene que meterse En el bochinche Porque usted es santo Usted tiene que apartarse Que allá anda el carnaval Las mujeres Mostrando las piernas Usted tiene que apartarse Usted no puede irse a meter Allá en el carnaval Que andan paseando Un sanbenito Y sonando la tambora Y moviendo la cabeza Y moliendo el esqueleto Usted no se puede meter allí Usted es santo Santo significa Apartado De todo pecado Y apariencia De pecado Son dos cosas Que van juntas El pecado Y la apariencia De pecado Si usted es un hombre casado Usted no puede cargar En su carro A la hermanita evangelista A la hermanita fulana A la hermanita No, 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 no Nada de eso Y procure siempre Andar acompañado Si es una hermana Ande acompañada De otra hermana Si usted es un varón Ande acompañado De otro varón Para evitar La apariencia De pecado El pastor No puede andar Con la secretaria Para arriba Y para abajo El evangelista No puede No, que esta hermana Canta bonito Y yo canto Yo cargo a esta hermana Porque ella canta bonito Y a mí me gusta Como ella canta Mire, eso le va a traer Problemas Eso se llama Apariencia De pecado No está pecando Pero parece que estuviera pecando Sed santos Porque yo soy santo Que versículo más especial De la manera que Jehová Lo había mandado a Moisés Su siervo Así Moisés Lo mandó a Josué Y así Josué Lo hizo Sin quitar Palabra De todo Lo que Jehová Había Mandado Nosotros No podemos Agarrar la palabra De Dios Como el que come Pescado Por aquí Voto las escamas Por allá Voto las aletas Por aquí Voto las agallas Por allá Voto las espinas Por aquí Voto los huesos Las trip No, 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 no La palabra del Señor Es para comérnosla Con paleta Al cordero Había que comérselo Completo Y si usted se ha comido Jesucristo Completo Usted tiene que demostrarlo En su manera de vivir En su manera de andar En su manera de hablar En su manera de responder En su manera de servir Si de verdad andamos con Cristo La Biblia dice que Si andamos Si andamos con Él Debemos Vamos a ver De manera que si alguno está en Cristo Nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y el que dice que está en Él Debe andar Como Él Como andaba Jesucristo Jesucristo andaba Transparente La gente se acercaban A Jesucristo Porque no había en Él Engaño No había malicia En Él Los niños se acercan Donde está la santidad Allí vienen los niños Un niño no quiere acercarse Nunca Donde está un amargado Donde está un cascarrabia Un abuelo Con mal de rabia Mire A ese no se le acercan Ni las moscas ¿Por qué? Porque es un viejito amargado Pero ese viejito alegre Ese viejito que vive Todo el tiempo En la presencia de Dios Que bendice A todo el que se acerca Que no está hablando mal De nadie Hay personas que son Como una dinamita Un paquete de pólvora Están dispuestos A explotar Por cualquier cosa Y nada le huele Todo le hiede Había un hombre Que lo llamaban Doña Mercedes Y pero ¿Por qué? Si es varón ¿Por qué le dicen Doña Mercedes? Porque todo le hiede Y nada le huele Que el Señor Reprenda al diablo Nosotros no podemos ser Un saco de amargura Nosotros debemos ser Como el panal de miel Endulzando la vida De todos los que nos ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Continuamos Con esta preciosa Enseñanza En el día de hoy Estamos hablando De como El Señor Se glorificó En todos Aquellos judíos Que estaban siendo Dirigidos Por nuestro hermano Josué El cual hizo De acuerdo A como Dios le había Mandado a Moisés Así lo hizo Él también Porque Moisés Le repitió La palabra A él De modo de que Él Tomara en cuenta La palabra De Dios Y esto es algo Interesante Así que El versículo 16 Que me corresponde Dice Tomó pues Josué Toda aquella Tierra Las montañas Todo el Negué Toda la tierra De Gosén Los llanos De él El Araba Las montañas De Israel Y sus Valles Desde el monte Alá Que sube Hacia Seir Hasta Balgá En la Llanuda Del Líbano A la Falda Del monte Hermón Tomó Asimismo A todos Sus reyes Y los Hirió Y mató Algo que Me llama la atención Es que mientras Mientras no Sacamos lo malo No hay Victoria Lo que venía hablando El pastor Acerca de cosas Que La gente Deja Y que no la sacan Eso le Entorpecen Eso le crean Problemas Dificultades Es necesario Sacarla Para que pueda Venir La victoria Vemos aquí Que Moisés Este En todo Josué Perdón En todo Su trabajo Dios le dio Grandes Bendiciones Y alcanzó Muchas victorias Todo esto Se lee En un momentico Pero eso Llevó tiempo Eso fue algo Progresivo A lo mejor Usted Está luchando Con muchas Cosas Se le han presentado Muchas situaciones Difíciles Pero hay que Seguir creyendo En que el Señor Se va a seguir Glorificando Lo importante Aquí Es ser Perseverantes En todo Lo que nosotros Hacemos En todo Lo que nosotros Planeamos Tenemos que ser Perseverantes Y creer Creer Que así como Dios Estuvo con Moisés Estuvo con Josué Estuvo también Con Calé Estuvo Está también Con nosotros En este tiempo Hoy en la actualidad El Señor También sigue Con nosotros Y que nosotros Vamos a alcanzar Muchas cosas De parte de Dios Entonces Es necesario Que a través De las Escrituras Nosotros Nos llenemos De confianza Nos llenemos De esperanza Creamos fielmente Que así Que así como Dios Bendijo Esa gente Así Nos va a bendecir Al Señor Claro La estrategia De trabajo Ha cambiado La forma De pelea Ha cambiado Porque ellos Estaban conquistando Un territorio Y era algo Que tenía que ser Así Porque el Señor Estaba limpiando La tierra Pero en este tiempo La lucha Es espiritual Nosotros Nosotros no tenemos Lucha contra Sangre Ni carne Sino contra Principado Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra oestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Nosotros tenemos Una lucha Espiritual En este tiempo Pero creemos Que el Señor Aún En todas las cosas Nos va a ayudar Nos ayuda En lo espiritual Para que seamos Vencedores De repente Lo ataca A usted La desconfianza Luche contra eso Y crea fielmente En lo que dice La Biblia Lo ataca El enemigo A lo mejor Con incertidumbre Inseguridad Piensa que de repente Algún ladrón Lo va a dejar Sin nada No se sienta inseguro Dios está con usted Y le va a proteger Y le va a reguardar Todo lo que usted tiene Pero hay que ser Perseverante A lo mejor El diablo Lo está atacando Por la chikungunya Y usted está enfermo Le dio esa broma Y piensa que no va a salir De ahí Si va a salir De ahí Porque el Señor Es más poderoso Que esa enfermedad Él es grande El Señor tiene poder El Señor tiene La unción Nosotros tenemos A ese Dios Todopoderoso Y creemos Que Él A su debido tiempo Nos va a entregar Los satélites Nos va a entregar Cosas grandes Entonces Pero hay que ser Perseverante Seguir viniendo A los matutinos Seguir en la vigilia Internacional Por la casa Seguir en la vigilia Conjunta Seguir clamando Seguir gimiendo Seguir en la presencia La presencia Del Señor Dios lo bendiga Gloria a Dios 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 Ok Ahora vamos a pasar Para el verso 18 19 y 20 Dice Porque mucho tiempo Tuvo guerra Josué Con estos reyes No hubo ciudad Que hiciese paz Con los hijos De Israel Salvo los hebeos Que moraban En Gabaón Todos los mataron En guerra Porque esto vino De Jehová Que endurecía El corazón De ellos Para que resistiesen Con guerra A Israel Para destruirlos Y que no le fuese Hecha misericordia Sino que fuesen Desarraigados Como Jehová Lo había mandado A Moisés El pastor anciano Decía algo Muy interesante Y es que Esta historia Nosotros la leemos En cuestión de hora Pero la verdad El pueblo de Israel Se cuenta por ahí Que aproximadamente Como 7 años En guerra En batalla Por eso el verso 18 Dice Mucho tiempo Tuvo guerra Josué Con estos reyes O sea que las cosas A veces no son tan fáciles Como parecen Hay gente que Se lanzan A un ministerio Y a mitad de camino Se están rindiendo ¿Por qué? Porque ellos pensaban Que la cosa era fácil Que eso era soplar Y hacer botella Que yo vengo Y digo esto Digo aquello otro Y tengo un ministerio Quizás como lo está viendo En muchos O muchos hombres de Dios Mujeres de Dios Y piensan que la cosa Es así rápidamente No sabiendo El gasto que se requiere No sabiendo el sacrificio Que se requieren Muchas de las personas De esos hombres de Dios Que usted está viendo Muchas veces se quitaron El pan de la boca Trabajando en la obra Del Señor Como dice la palabra Del Señor Que los que sembraron Con lágrimas ¿Qué significa eso? Con sacrificio Hermano Con dedicación Con empeño Ellos también Dice la Biblia Que con regocijo Segarán Hoy quizás usted Está viendo la victoria De muchos hombres de Dios De muchas mujeres de Dios Y los admire Y quiere ser como ellos Si quiere ser como ellos Usted tiene que trabajar Como ellos En una oportunidad Alguien dijo Es bueno Yo veo que mucha gente Habla como Gigi Ávila Mucha gente quiere predicar Como Gigi Ávila Pero nadie quiere hacer Lo que este hombre de Dios hizo Nadie quiere orar Como este hombre de Dios oraba Nadie quiere ayunar Como este hombre de Dios ayunaba Mucha gente quiere hablar Como el hermano Puerta Mucha gente quiere un ministerio Como el hermano Puerta Pero nadie se atreve a sacrificar Como hizo nuestro hermano Puerta Comenzando la obra Usted sabe lo duro Que es dejar a la familia Para irse a fundar A Centroamérica Para irse a fundar A otro sitio Hoy nosotros vemos Esta gran bendición Que Dios le ha entregado A la obra A luz del mundo Pero no conocemos Por el camino Quizás yo no conozco Yo soy un muchacho Quizás muchos de los ancianos Que comenzaron la obra Si conocen Y lloraron juntamente Con el hermano Puerta Y allí se entregaron Al Señor Desde tiempos atrás En ayuno En vigilia En rebusque Hacían los cultos Desde las seis Y eran las doce Y todavía estaban En la presencia del Señor Estaban sembrando Con lágrimas Hoy nosotros Que conocemos la victoria Tenemos que agarrar Con regocijo Todas esas lágrimas Que sembraron Estos hombres de Dios Pero siempre teniendo En cuenta Que Dios los ayudaba Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quizás cuando no conocemos El sacrificio Que hombres de Dios Han hecho Nosotros tomamos A la ligera Aquellas conquistas Tomamos a la ligera Esas grandes victorias Como tener una radio Como tener una televisión Como tener cámaras Que nos ayudan A predicar la palabra de Dios Nosotros podemos Tomar la ligera Venir aquí Y predicar Lo primero que se nos venga A la mente Hay que tener en cuenta Que si el Dios de ayer Le dio victoria A estos hombres de Dios Ese mismo Dios de ayer Es el mismo de hoy Y también nos va a dar victoria Es el mismo de Dios En el futuro Y también nos va a dar la victoria Porque es el Señor El que va con nosotros Fíjese Josué Josué dice que tuvo guerra Mucho tiempo Mucho tiempo Tuvo guerra Con esta gente Cuanto sacrificio Y él lo dice La Biblia Los que sembraron Con lágrimas Con regocijos Segarán Guerra por aquí Guerra por allá Peleando Es fácil nosotros Leer la historia De Josué La leemos en cuestión de hora Mire a diario Nosotros tenemos Una batalla A diario Usted tiene una batalla Y quizás usted Lo ataca allí La desesperación Quizás usted allí Lo ataca La inquietud De que por qué No ve la victoria Rápido De que por qué No ve el milagro En su familia Rápido De que por qué No ve a sus hijos Convertidos En el evangelio Rápido Quizás ese Esa inquietud Lo ataca usted Hoy en día Pero si usted Mira atrás Se va a dar cuenta Todas las victorias Que ha tenido en su vida Se va a dar cuenta De todas las victorias Donde Dios los ha llevado Allí estaba Josué Enfrentando todavía A otros reyes Pero si él miraba Atrás se iba a dar cuenta Cómo derrotó a Jericó Cómo derrotó A otras naciones Porque el mismo Dios Que lo estaba acompañando En ese momento Es el que le estaba Le estaba dando la victoria Con esos reyes Atrás Y era el que le iba A seguir dando la victoria Así que usted Que me está viendo Usted que me está escuchando Siga sembrando con lágrimas Siga sembrando allí Siga sacrificándose Porque más adelante En un futuro Usted tendrá la victoria En sus manos Y le contará al mundo Cómo Dios Le entregó esos gigantes En su vida Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Gloria a Dios 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 Gloria, Gloria Amén Gloria al Señor Seguimos con Con Josué Capítulo 11 El verso 21 y 22 Que dice También en aquel tiempo Vino Josué Y destruyó A los anaseos A los montes De Debrón De De Bil De Anak De todos los montes De Judá Y de todos los montes De Israel Josué lo destruyó A ellos Y a su ciudad Ninguno de los anaseos Quedó en la tierra De los hijos de Israel Solamente quedaron En Gaza En Gac Y en Asdod Vemos Esta batalla De Josué Siguiendo El lineamiento Que le había dejado Moisés Que era la palabra De Dios Verdad Que permanece En la palabra Hermano Permanece Para siempre Pero vemos También acá Que Josué Hermano Cometió El error De dejar Allí Hermano Que hasta El día De hoy Esto viene A ser como Una piedrita En el zapato Usted sabe Lo que molesta Una piedrita En el zapato Hermano Usted puede andar Muy tranquilo Muy arreglado Muy vestido Porque si carga Una piedrita En el zapato Anda mal Entonces Esta gente Hasta el día De hoy Han sido Como piedrita Allí dentro De Israel Hermano Que son los enemigos Que levantan Se levantan Contra el pueblo De Israel Y hacen que el pueblo De Israel Quede como Dios Entre las naciones Que sea un pueblo Despreciable Entre las naciones Pero no es Israel Israel es un pueblo Humanitario Es un pueblo Amigable Es un pueblo Amigo Un pueblo Que ayuda Toda la mejor Tecnología Ha salido De Israel Un pueblo Que ayuda Pero está la gente Allí Que siembra La cizaña El señor Dijo Que la cizaña Crecería juntamente Con el trigo Allí está la cizaña Allí está el trigo Pero esa cizaña Ha crecido Pero llegará el tiempo En que el señor Va a desarraigar A esos malucos De allí Del pueblo De Israel Porque ¿Por qué Dios? La gente Como dice el pastor Puerta Hoy oye Se ve como Terrible Que Israel Desarraiga A una nación Tiene como hacerlo Pero hay leyes Humanitarios ahorita Pues el único pueblo Que venía siguiendo La ley de Dios Que venía oyendo La voz de Dios Era Israel El resto de las naciones Eran anatema Pueblos que andaban En idolatría Por eso Dios venía Limpiando la tierra Y el único armamento Que Dios tenía en la tierra Para esto era El pueblo de Dios Un pueblo santo Un pueblo que venía Caminando Hasta los lineamientos La orden de Dios Que era la palabra Del señor Jesucristo Y vemos que también Quedó gente allí En Gaza ¿Verdad? Entonces eso También es la guerra De hoy en día Con el pueblo de Israel Es la gente La franja de Gaza Gente enemigo Pero Israel sigue teniendo Las puertas de sus hospitales Abiertas para atender O sigue dando Ayuda humanitaria A la gente de allí Hermanos Uno no puede quedar Solamente oyendo Lo que dice el diablo Vamos a ir a la escritura Vamos a ir a la noticia Vamos a ver Que Israel también Se defiende Por las puertas De las vías En manos Claro Entonces es necesario Que nosotros El pueblo de Dios También en la vida espiritual Hoy tenemos enemigos Hasta el día de hoy Tenemos un enemigo El diablo Su demonio Nos hacen la guerra Todos los días Pero tenemos a uno Que dijo Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Así está Dios Con su pueblo Todos los días Hasta el fin del mundo No te sientas solo Tenemos este poderoso texto Que Dios no dio para este año Aunque afligido yo Y necesitado Jehová está pensando en mí Dios está pensando en ti Iglesia Cristo está pensando En levantarnos de esta tierra Él está pensando en ti Dios te bendiga Gloria a Dios Toda la gloria sea para el Señor Amén El versículo 23 Y dice así Tomó pues Josué Toda la tierra Conforme A todo lo que Jehová Había dicho A Moisés Y la entregó Josué A los israelistas Por heredad Conforme A su distribución Según su tribu Y la tierra Descansó De la guerra Gloria a Dios Me llama mucho la atención Acá cuando dice Tomó pues Josué Toda la tierra Me llama la atención De este hombre Que se dispuso A tomar lo que Dios Le había entregado Dios Le había dado esta palabra A Moisés Que le iba a entregar Toda esta tierra Ya está entregada Esta tierra Para qué Para nosotros Para llevar tu palabra Dice Tomó pues Josué Toda la tierra Debemos tomar A nuestra familia Para Cristo Debemos tomar el barrio Donde nosotros estemos ahí Tomarlo para Cristo Debemos tomar Gloria al Señor La ciudad Donde nosotros estemos Para Cristo Debemos tomar No solamente este país Toda la tierra Para el Señor Dice acá que Josué tomó Toda la tierra Y toda la tierra Es para el Señor Debemos tomar Nuestra familia Porque la Biblia Nos enseña Crees tú Y toda tu casa Será salva Ya Dios No la entregó Hay que tomar La posesión Hay que tomar Lo que es de nosotros Dice también acá Dice que Conforme a lo que Jehová Había mandado O dicho A Moisés Siempre la obediencia Dios Honra lo que le honra Dios le había hablado A Moisés Y José Estaba haciendo La palabra Que le había dicho Su pastor Moisés Dice también Y la tierra Descansó Hay un descanso Todo tiene un principio Todo tiene un final Las guerras Van a cesar ¿Cuándo van a cesar? Cuando Cristo Levanta a la iglesia ¿Por qué? Las guerras son señales Ante la venida de Cristo ¿Van a cesar por qué? Porque la venida del Señor Está aproximándose Para levantar a la iglesia Para levantarte a ti Amigo que me está Osoyendo Si quieres Escapar de esta guerra Ven a Cristo Busca a Cristo Que el Señor Nos espera Para llevarnos A esa mansión eterna Que Dios nos bendiga Y Dios nos guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios La conclusión de este matutino Se encuentra en el libro De Hebreos Voy a invitarle Que abra su Biblia En este hermosísimo libro De Hebreos Capítulo 3 Vamos a estudiar El verso 14 Y el verso 15 Repito Hebreos Capítulo 3 Versículo 14 Y versículo 15 Hoy se encuentra con nosotros El pastor Jaime Vance Puerta El que nos va a exponer La palabra del Señor En la conclusión De este matutino Y en la lectura Tendremos a nuestro pastor Anciano de la ciudad Nuestro hermano José David Adelante pastor Léanos la palabra del Señor Ok Dice así la palabra En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Porque somos hechos Participantes de Cristo Con tal que retengamos firme Hasta el fin Nuestra confianza Del principio Entre tanto Que se dice Si oyereis Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Como en la provocación Padre en el nombre De Jesús de Nazaret Gracias por la lectura De tu palabra Te pido en este momento Que bendigas A nuestro hermano pastor Ahí me van puertas Y le des el entendimiento Y la sabiduría suficiente Para la exposición De esta escritura Y a todas las que van A participar En el nombre del Señor Amén Toda la gloria sea Para el Señor La Biblia dice Que somos Participantes De Cristo Estamos hablando Acerca del reposo Del pueblo del Señor Nosotros Tenemos un reposo La esperanza De descansar Un día En el reinado De paz No va a andar Ninguno Amolando Espada Cuchillos Puñales Comprando aviones Para matar gente Comprando tanques De guerra Que es eso En el reinado De paz Todos viviremos En familia Como hermanos El reposo Del pueblo De Dios Se llama Jesucristo Cuando el venga A reinar Aquí en la tierra Habrá paz En los cinco continentes No habrá guerra El león No va a andar Detrás del animalito Para destruirlo Para arrancarle La cabeza No El león Va a comer Paja Como un buey Como un burro Así vivirá El león La serpiente Andará Como encantada No le va a hacer Daño a nadie Los niños Jugarán En la puerta De la cueva De la serpiente No harán daño Esas abejas asesinas Que andan por ahí Matando gente Se acabaron Las abejas asesinas Habrá paz En todo el planeta ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva Cuando Cristo reine Aquí en nuestra tierra Nos dice la Biblia Que nosotros Somos hechos Participantes De Cristo ¿Qué significa Participantes De Cristo? Participantes De su amor Participantes De su poder Participantes De su santidad Participantes De su compasión Viendo Jesucristo Las multitudes No se emocionó Porque iba a recoger Una buena ofrenda No Dice la Biblia Que viendo Las multitudes Tuvo compasión De ellos Porque eran Como ovejas Que no tenían Pastor Cuando estamos En Cristo Participamos De ese mismo Sentimiento No estamos Buscando Oportunidad Para saquear Para arrancarle La lana Y la leche A las ovejitas No La Biblia Nos ha enseñado Que es mejor Dar Que Recibir Somos Hechos Participantes De Cristo Con tal Que retengamos Firme Hasta el fin Nuestra Confianza Del principio ¿Cuál ha sido Nuestra confianza Del principio? La vida eterna Vivir Con él Más allá De las estrellas Eternamente Y para siempre En la ciudad De calles De oro Donde viven Los ángeles Los serafines Los querubines Los arcángeles Donde vive El padre Donde vive El hijo El espíritu Santo El trono De Dios Y del cordero Está rodeado De doce Tronos De veinticuatro Tronos Y allí Están sentados Los doce Patriarcas Y los doce Apóstoles Judas Se quedó Por fuera El lugar De Judas Lo está Ocupando Nuestro hermano Pablo Aquel Perdió La confianza Aquel Perdió El rumbo Y el señor Tomó Su apostolado Y se lo entregó A un hombre Que había sido Perseguidor Pero echó Un mano Jesucristo Echó Un mano De él Y hoy Está sentado Arriba En uno De esos Veinticuatro Tronos Si nosotros Retenemos Esta confianza Esta esperanza También estaremos Con ellos Amados hermanos En la patria Celestial Porque Dios No miente Mira como dice El versículo Quince Diga conmigo Entre tanto Que se dice Entre tanto Que se dice Como se dice Hoy en día Como se dice Si oyeres Hoy su voz Si oyeres Hoy mi voz No endurezcáis Vuestros corazones No endurezcáis Vuestros corazones Como en la provocación Como en la provocación Debemos retener Nuestra confianza Nuestra esperanza Entre tanto Que se está diciendo Si hoy oyeres Mi voz No endurezcáis Vuestros corazones Hoy la puerta Del cielo Está abierta La puerta Del cielo Se llama Jesucristo Él dijo Yo soy la puerta Y el que por mí Entrare Será salvo Así como estuvo Abierta La puerta Del arca De Noé Y se invitó A todos Pero la gente No hizo caso No atendieron Al llamado Del Señor Los animales Fueron más obedientes Que la humanidad Los animales Venían Pero mire Por tropel Solamente entraba La primera pareja Los otros Se quedaban afuera Porque Dios No es Dios De muertos Sino de vivo Hay que echar Manos De la vida eterna De la salvación El regalo Que el Señor Nos está ofreciendo Hoy 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 Cuando Cuando dice La escritura Si hoy Oyeres mi voz No endurezcáis Vuestros corazones Él está llamando Hoy a todos Los perdidos Él dice Venid 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 a mí Todos Los que estáis Trabajados Y cargados Que yo Os haré Descansar Hoy Está llamando A todos Si alguien Se pierde Ojalá que no sea De ninguno De ustedes De los que me están Viendo O los que me están Oyendo Si alguien Se pierde Es porque Tiene un corazón Bien duro Pero duro De verdad Como la piedra Porque hoy El Señor Está llamando A todos Que te impide Para venir A los pies De Jesucristo Que te impide Para recibir La salvación En el tiempo Antiguo El tiempo De Noé La gente Fue Rebelde Malcriado No entendieron Que era Una visitación De Dios De última hora Se burlaban De Noé Pensaban Que Noé Estaba loco Haciendo un barco En la montaña Ah pero vino El diluvio La puerta Se cerró Entonces Le tocaban A Noé Cuando empezó A llover Relámpago Y trueno La tierra Temblando Y a medida Que iban Subiendo Las aguas El barco De Noé Subía Y los burladores Se ahogaban Se hundían Dice la Biblia Que vino El diluvio Y se los llevó A todos No porque eran Pecadores Yo soy pecador Noé era pecador La mujer De Noé Era pecadora Sus hijos Pecadores Pero ellos Creyeron A Dios Y si hoy Usted cree En el Señor Jesucristo Será salvo No solamente Usted Sino también Su casa ¿Cuál casa? La familia Todos sus seres Queridos Estarán bajo La promesa De Dios Vamos a retener Esa confianza Vamos a retener Esa fe Y usted que está Huyendo hoy No ponga El corazón De piedra No ponga Cara de policía Mal pagado No Cuando se le ordene Poner la mano Sobre el corazón No lo piense Dos veces Porque vamos A estar orando Para entregarlos A todos No le vamos A dejar al diablo Ni una pezuña Ni uno solo Vamos a entregarlos A todos Los que están En el cielito Los que están En el cielote Y nosotros Con ustedes También ¿Estás de acuerdo? ¿Cierto? ¿Qué? Gloria a Dios 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 Me corresponde El versículo 16 Dice ¿Quiénes fueron Los que habiendo Oído Le provocaron? ¿No fueron Todos los que Salieron De Egipto Por mano De Moisés Esta Esta historia ¿Verdad? Si usted quiere Entender más De esta Está en el libro De números El capítulo 14 Este pueblo De Israel Se trata Cerca del Pueblo De Israel ¿Verdad? Que había salido Juntamente Con Moisés Claro porque Moisés fue El libertador Pero una vez Ellos querían Que todas las cosas Sucedieran Así Rapidito ¿Verdad? Pero el Señor Los estaba Procesando Los estaba Llevando Por paso Pero ellos Querían todas Las cosas Rápido Empezaron A murmurar Tenían Incredulidad Que es algo Que nosotros Los creyentes Aquí dicen Los que oyeron Cuando nosotros Debemos darle Gracias a Dios Que hemos oído Ese llamamiento De parte de Dios Querido pueblo De Dios Usted Que está viendo Este programa Por televisión Que lo está Escuchando Por la radio Usted Escuchando Cada enseñanza Que se está dando De desayuno De almuerzo Y de cena Usted está escuchando Cada libro Que se está estudiando No puede Ponerse en ese lugar En el Ahora mismo ¿Verdad? En este Nuevo Testamento Escuchamos Cuando el Señor Le dice A Tomás Sé creyente Y no incrédulo Quizás usted dirá Estará presente En esas grandes Campañas Cuando las personas Se levantan De esas sillas De ruedas Cuando tantas Enfermedades El Señor Ha sanado Cuántas operaciones Ha hecho el Señor Pero usted Sigue siendo Un incrédulo El Señor Ahora mismo Le dice Que no sea Incrédulo Que sea creyente Ahora mismo Usted está en un hospital Y le están Le han hecho Unas oraciones De fe Y usted dirá ¿Quién sabe? Si el Señor Me va a libertar O me va a parar Crea que el Señor Jesucristo Tiene poder Y le puede sanar Y lo puede libertar De esa enfermedad Tiene un problema ¿Verdad? Monetario De finanza Y el Señor Si usted clama al Señor Dios lo va a ayudar Pero no sea Incrédulo Crea que Dios Es superior A cualquier problema A cualquier cosa Que le pueda acontecer Dios le bendiga Y Dios le guarde Gloria a Dios 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 Gloria al Señor Seguimos con esta Maravillosa enseñanza Me corresponde Hebreo Capítulo 3 Versículo 17 Y dice De la manera Siguiente Y con quienes Estuvo El disgustado Cuarenta años No fue Con los que pecaron Cuyos cuerpos Cayeron En el desierto ¿Quiénes fueron estos? Aquellos desobedientes Aquellos que Dios los sacó De servidumbre Cuando mandó A Moisés Allí a Egipto Para que le sacase De allí Pero vemos Que esta gente Cuando iban Por el desierto Comenzaron A criticar Comenzaron A murmurar Fueron Fueron Incrédulos No creyeron A lo que Dios Les había hablado Cuando les dijo Que los iba a sacar Y los iba a llevar A una tierra Que fluye Leche y miel Ellos no creyeron Y comenzaron A murmurar Contra el siervo De Dios Comenzaron A decirle ¿Por qué nos trajiste Aquí a este lugar? ¿Para qué? Para que Estuviésemos aquí Pasando trabajo Para que estuviésemos Aquí Nos vamos a desfallecer De hambre De sed Comenzaron A murmurar Contra el siervo De Dios Y cuando se murmura Contra el siervo De Dios Se está murmurando Contra Jehová De los ejércitos Hay gente Todavía aquí En este tiempo Hay hermanos También Que comienzan A criticar Que comienzan A murmurar ¿Por qué sos matutino? ¿Por qué esas vigilias? ¿Por qué? ¿Por qué esas actividades Que se realizan? No murmures Contra el siervo De Dios Porque cuando Dios Le da una palabra A uno Uno tiene que hablar Y cuando Dios Da algo Primero se lo da a uno Y después uno Se lo da al pueblo Vemos que esta gente Acarriaron consecuencias ¿Cuáles fueron las consecuencias Que acarriaron ellos? Por murmurar Por desobedecer a Dios Dice que murieron En el desierto Se abrió la tierra Y se los tragó A todos ¿Por qué? Porque murmuraron Y no fueron creyentes No No creyeron A lo que Dios Les había dado Por eso Tenemos que tener cuidado A Dios No le agrada La murmuración A Dios A Dios Le agrada Que seamos Obedientes Querido amigo Tú que Estás murmurando Y a veces dirás Cualquier cosa De la iglesia De Jesucristo Ten cuidado Porque la Biblia Dice que Dios Es amor Pero que también Es fuego Consumidor Él No le agrada A los desobedientes Le agrada A los obedientes Así que Si tú quieres Entrar en el reposo Entonces Obedece a Dios No critiques No murmures Sírvele al Señor Con gozo Y con alegría Como para Dios La Biblia dice Que todo lo que hagamos De hecho O de palabra Lo hagamos Como para Dios Sin crítica Y sin murmuración Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Que dice la escritura Que no seamos Oidores Olvidadizos Sino Hacedores De la palabra Porque el que oye La palabra Y no la pone Por obra Es como la persona Que se ve En el espejo Y cuando da La espalda Se olvida Como es La cara Y tiene que volver Otra vez Al espejo Nosotros no debemos Ser oidores Olvidadizos Sino Hacedores De la palabra Para que seguir hablando Les hemos predicado Acerca de Jesucristo El camino La verdad La vida Y nadie 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 Viene al Padre Sino por medio De Jesucristo Mañana puede ser Nunca Mañana puede ser Demasiado Tarde Hoy Es el día De salvación Si hoy Oyeres La voz De Dios Como la has oído No endurezcáis Vuestros corazones Pintaron Amados hermanos El cielo Y un Pintor Creyente Hizo una casa Pero bellísima Un edificio Pero la puerta No tenía cerradura No tenía cerradura Y cuando le dijeron Oiga usted será Un gran pintor Pero Tiene un detalle Malo El cuadro Que ha hecho Y el dijo Cuál es el detalle Que la puerta No tiene cerradura Por fuera Para abrir Y el dijo Está muy bueno Porque La puerta De nuestro corazón No se abre Por fuera Sino Por dentro Cada uno Tiene que abrir La puerta De su corazón Para recibir Al Señor En este momento Yo los voy A entregar A todos No voy a dejar A nadie Por fuera Usted que me está Oyendo en la cárcel Usted dice Ay hermano Puerta Pero yo soy Muy pecador Pues el Señor Lo anda buscando Él no anda buscando Ángeles Él anda buscando Lo que se había Perdido La Biblia dice Amados hermanos Que el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino a servir Él vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Usted estaba perdido Pues ya el Señor Lo encontró Ya no está más perdido Adiéntese la mano Sobre el corazón Fuerte Incline la cabeza Conmigo Y vamos a repetir Todo Esta oración De arrepentimiento Aquí vamos a apagar Las verdes Y las maduras Usted va a repetir Esta oración Y fuerte Que nos oigan En el cielo Que está La novia El esposo El amigo No le importe nada Está Jesucristo Tocando Hoy es el día De salvación Hoy es el día De salvación Mañana Puede ser Demasiado tarde Demasiado tarde Mañana Puede ser Nunca Puede ser Nunca Dios mío Dios mío En este momento En este momento Voluntariamente Voluntariamente Yo abro la puerta De mi corazón Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Te confieso mis pecados Confieso con mi boca Que Jesús Es el Hijo de Dios Que vino a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Señor Jesús Yo Estaba perdido Tú Me has encontrado Perdóname Recibo tu perdón Lava mis pecados Con tu sangre Y escribe mi nombre En el libro de la vida Yo No quiero perderme En ese infierno Terrible Donde el fuego No se apaga Donde el fuego No se apaga Y el gusano Nunca muere Y el gusano Nunca muere Yo Yo Quiero ir al cielo Quiero ir al cielo Mañana cuando muera Mañana cuando muera Que vengan los ángeles De Dios Que vengan los ángeles A llevar mi alma A llevar mi alma A la patria celestial A la patria celestial Señor Jesús Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro De la vida Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Como mi salvador Mi único salvador Mi único salvador Mi señor Mi hermano mayor Mi hermano mayor Mi ayudador Mi ayudador Para siempre Para siempre Dios mío Dios mío Recibeme como tu hijo Recibeme como tu hijo Recibo como mi padre Recibo como mi padre Para siempre Salva mi familia Salva mi familia Dame el gozo De la salvación Injértame En la familia De Dios Soy salvo Tengo a Cristo Aquí en mi corazón Yo lo he recibido Cristo es mío Cristo es mío Y yo soy de él Yo soy de él Para siempre Para siempre Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta En este planeta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Alrededor del sol Soy salvo Soy salvo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero No me avergüenzo No me avergüenzo Del evangelio Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación Para salvación De todo el que cree Gracias Padre Gracias Padre Tengo hermanos Tengo hermanos Arriba en el cielo Y en todas las naciones Y en todas las naciones Yo pertenezco Yo pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Soy salvo Soy salvo Para siempre Para siempre Mil gracias Padre Mil gracias Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén